Quito, 40 años Patrimonio Cultural de la Humanidad, Alcaldía de Quito. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos en una edición más del Castigo Divino. Estoy muy feliz, como siempre, de ver esta casa llena, menos la mesa esa de ahí, de no sé qué nombre dice, me lo ponen en la lista negra por reservar y no venir, ya han de venir verán. Maravilloso porque tengo que ser sincero en varias cosas antes de iniciar esta charla. Cuando hay tanta afluencia de gente que casi siempre la hay, pero no corresponde a un político que tiene sus seguidores y toda la cosa, sino corresponde a un técnico que tiene muchísimo que dar a la ciudad y al país y viene gente a escucharlo y a aprender de él, uno siente una satisfacción extra en este tipo de reuniones porque entusiasma que estemos construyendo una ciudad que le importa. Así que, primero, un fuerte aplauso para todos ustedes. Segundo, bueno, ya están planificando el feriado. No se sabe si luego de ahí feriado, en media hora puede que cambie. En media hora puede que ya estemos en feriado. O sea, bien decían por ahí en Twitter que parece que han contratado a Freddy Ehlers como asesor de feriados en la presidencia. Digo yo, qué bueno que haya conseguido trabajo. Segundo, como les decía, muy feliz por el invitado de esta noche. Primero, tengo que agradecer a las instituciones que permiten que estemos aquí por más de cuatro años hablando de cosas importantes y hablando una que otra pendejada. Municipio de Quito, muchísimas gracias. Gracias, el proyecto EPIC, que es el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en la Loyal Faro y República. Se empieza a levantar este nuevo proyecto de diseño de residencias. Comercial Puruá, como ustedes saben, ¿quién está construyendo algo hoy por hoy? ¿Nadie? La casita, la mediagüita, el templo mazónico. Este, si usted llega a Comercial Puruá en la Vía Altingo y compra su techo ahí, se lo instalan Grateche, si es que dices que vas de parte de este servidor. Cerveza Latitud Cero, 100% Moslaca. Vino Navarro Correa, es el único correa que se puede consumir sin tener diarrea. Hola, si llamanía, Jackie Chair, gracias por el respaldo. Sin más, les comento de cuando yo era un joven periodista, un joven y apuesto periodista, que hacía sus primeros intentos de periodismo en la redacción de los periódicos de la capital. Cogían y decían, bueno, hay que hacer un tema sobre Quito. ¿A qué experto llamamos? Llámale al Fernando Carrión. Ay, ya, señor Carrión, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. Luego, al día siguiente, reportaje sobre narcotráfico. ¿A quién llamamos? Al Fernando Carrión. Pero no era el que sabía de Quito, ¿cómo lo va? Ahora también es narcoexperto, ¿cómo es el asunto? Sí, 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 no, dale. Bien, bien, tercer día. Hay que escribir sobre la historia de la liga. Llámale al Fernando Carrión. Yo digo, ¿cómo gente puede ser experta en tantas cosas? No, pero así mismo es. A la gente que puede, bien. Así que para mí es un enorme placer llamar a esta silla al arquitecto Fernando Carrión, experto en todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? Sentado en una silla blanca. Sí, pues, como la liga. De la liga deportiva universitaria. Claro. Es que azulgranas ya no las venden, ya a las sillas. Se fue quedando en el camino, desgraciadamente. ¿Cervecita vino? Empecé tomando vino, así que sigamos con vino. Perfecto. ¿Cómo le ha ido? Hasta ahorita bien. Vamos bien. Empecemos por lo primero. La charla nos irá llevando por donde tenga que llevarnos, pero… ¿Qué mismo? ¿Le va a salvar el pellejo al alcalde Yunda o no le va a salvar el pellejo? Espero que él me salve a mí el pellejo, porque también el mío está en juego. ¿Por qué? Porque no es fácil esta ciudad, es una ciudad muy complicada. El propio alcalde Yunda llega en una situación única. Nosotros, para que ustedes vean, desde el regreso a la democracia para acá, el alcalde que menos votos había logrado fue Augusto Barrera con el 43%. Y ahora Jorge Yunda entra con menos de la mitad de eso. Nunca habíamos tenido en Quito un alcalde con 21.35%. Que incluso si le ponemos votos nulos y blancos, la votación de él llega a un 12%. Eso significa que… Que votaron los que trabajan en Radio Canela y cuatro más. ¿Por qué no preguntas aquí cuál es de los que están aquí votó por Jorge Yunda? Hace la mano, ¿quién votó por Yunda? ¿Se dan cuenta? Ninguno de ustedes va a tener empleo. ¿Usted por quién votó? El voto secreto. Ah, ese… ¿Cómo se acerca el alcalde Yunda a usted? Evidentemente, el alcalde trata de dar un mensaje importante al ochenta y pico por ciento de votantes que no votaron por él, diciéndole, si bien no coincides conmigo, voy a tomarme el trabajo en serio y voy a acercarme a los técnicos que más saben. ¿Cómo llega ese 911 Fernando Carrión que timbra el alcalde Yunda? Él gana las elecciones del 24 de marzo pasado y el 25 llama a una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, una de las primeras cosas que dice es que me va a pedir a mí que la acompañe. Yo en la noche estaba saliendo fuera del país, así que no tuve ni siquiera tiempo de… Está huyendo. Corriendo, corriendo, corriendo. Y estuve fuera del país como una semana. Regresé un lunes, recuerdo, y el martes nos reunimos por primera vez. ¿Y qué le dijo? No sé cómo es esta huevada, en realidad yo estaba jugando a esto y gané. Más o menos así, pero sin esas palabras, porque él es un tipo oculto, tiene una formación adecuada, en fin. No, sin duda, y un tipo inteligente. Muy inteligente. La verdad es que es muy inteligente. Tiene una inteligencia, ¿qué llamaríamos? Primaria, simple, etcétera, pero que capta muy bien las cosas de coyuntura. ¿Pragmático? Muy pragmático. Yo no lo había conocido, la verdad. Una vez nos reunimos en campaña electoral, como me reuní con varios de los candidatos. ¿Con cuáles? Pero así, puertas adentro. Puertas adentro. O para calificarles el plan de trabajo. Esto vale, esto vale, huevadas. Esto vale, esto vale, huevadas. Estadio en la mitad del mundo, huevadas. No, porque él está pensando en llegar al estadio en la mitad del mundo construyendo un segundo piso de la autopista. Y eso, a ver, primero a la reunión. ¿Qué le dice Jorge Jung de la reunión? No, ahí entramos, bueno, me recibió muy cordialmente, nos saludamos, toda esa cosa, y nos pusimos a conversar. Entonces ahí, lo primero que yo le dije, bueno, que le agradecía por esa invitación, porque obviamente para mí es un honor, un halago, que el alcalde electo, pues, crea que yo puedo apoyarlo. Y entonces ahí yo le dije explícitamente, a mí no me interesa entrar en el tema de la gestión de la administración municipal. Él le ofreció Secretaría de Planificación. Me ofreció la Secretaría de Planificación. Y yo le dije que lo que me interesaba hacer, que es una cosa de largo plazo para la ciudad de Quito, es el Estatuto Autonómico de la Ciudad. Entonces ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo, pero él me pidió una cosa más, donde yo ya perdí. ¿Qué no va a estar en la gestión? ¿Qué no va a estar en la gestión diaria? O sea, no voy a estar ofreciendo trabajo. No, no, pero por lo menos guiando. Por ejemplo, todas esas publicidades del municipio de Quito vamos a mandar a retirar. Bueno, solo es una. Solo tienen que retirar una. Una, una. La otra es del Banco de Guayaquil. A menos que también tenga usted influencias ahí, ¿no? No, ahí sí no tengo. Pero en la de acá sí vamos a tener influencia. Y hoy día no voy a hablar mal del alcalde Rodas. No, vamos igual a analizar. Quítate hablará lo que quiera. Pero, o sea, usted no va a estar en la gestión puntual de analizar tal proyecto o también vamos a ir luego al estatuto autonómico, pero también va a ser algún tipo de asesoría, consultoría, o sea, poder contestar el teléfono al tipo cuando diga. ¿Qué hago? No, sí, eso hemos quedado tan bien que le ayuden en algunos temas puntuales. Por ejemplo, hoy en la tarde hemos tenido una segunda reunión para discutir el modelo de gestión del municipio. Y entonces lo que vamos a hacer, espero que le alcancemos, para la primera sesión del consejo, el alcalde presente una ordenanza donde se produce una reforma de todo el orgánico funcional del municipio. Y estoy en eso trabajando este rato. ¿Y cuál? Ah, pero funcionario público no. No, en absoluto. ¿Cuánto cuesta la consultoría de Fernando Carreón? No, en absoluto, porque no voy a ser ni siquiera consultor. Entonces, así, de amor a la pacha nomás. Asesor. Asesor, este, a don Noren. Asesor 1, 2 y 3. Va a coger el sueldo de 1, de 2 y de 3. Reestructurar el modelo de gestión. ¿Cuáles son las principales urgencias en relación a eso? Bueno, hay muchos problemas. A ver, les cuento. El municipio tiene 21 mil empleados. Cada que se ha visto a alguien suben como 3 mil más. Ya, afuera hay más, afuera hay más. Luego tiene, por ejemplo, el área de transporte son 6, 7 entidades. El área de planificación, que es un poco lo que yo conozco más, tiene 4 entidades. El centro histórico tiene 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es absolutamente ineficiente. Después, por ejemplo, hay 57 unidades administrativas que responden al alcalde. Cada una de estas 57 unidades administrativas tiene dirección financiera, dirección administrativa, talento humano, área de comunicación. Son como 6 instancias. Entonces, la idea es, en vez de que hayan 57 de estos módulos que se replican, tener 2 o 3 que se centralicen. ¿O sea, votar bastante personal en la calle? No, no, no. No, no necesariamente. Por ejemplo, el caso de las empresas. En el tema de basura hay dos empresas. Una que hace la recolección de basura y otra que hace la disposición final. Absolutamente antitécnico. Entonces, con una sola resolvemos un problema económico importante. Hay una empresa. Y tienen unos nombres, hijo de madre. Emgir. Emgir con la MAPS y la... Y falta de marketing, ¿no? Para poner esos nombres de las empresas. Así es, así es. Entonces, hay varias empresas que no tienen... Pero hay que votar gente, pues, arquitecto. Y les mandamos a que trabajen acá. Aquí le hemos de dar chance, pero 21 mil personas es insostenible para una ciudad como esta. Es alto. Guayaquil funciona con 6 mil. 4 mil. 3 mil 900. Allá van bajando, mientras más voy entrevistando, aquí voy entrevistando. Y me aparecen 2 mil más a cada rato. Sí, pero Guayaquil tiene otra explicación. Porque, por ejemplo, muchas de las funciones no se hacen dentro del municipio, sino que se hacen en empresas, en corporaciones, etcétera. Que también ahí tiene gente del personal administrativo. Pero no están dentro de la estructura orgánica. No, no, no. Eso es, por ejemplo, agua, el aeropuerto de... Sí, sí, sí. La terminal terrestre, alcantarillado, basura, etcétera. Pero, ¿cómo los sindicatos municipales son jodidos? A todo alcalde que llegue a la edad lo agarra. Así es, así es. ¿Y cómo vamos a presentar ese nuevo modelo de gestión sin que suene a lo que realmente será despidos? Hay que generar, a ver, hay que generar por lo menos dos niveles de consenso. Uno primero dentro del Consejo Municipal. Y aquí este es el otro problema. Hace un rato yo les planteaba esta cosa de que Jorge Yunda gana con el 21.35. En el Consejo él logra solo tres concejales de 21. Y aquí viene una cosa medio extraña. Porque Jorge Yunda obtiene el 21.35 de votos. Es el que gana las elecciones. Y en el Consejo obtiene el 14%. Es decir, no hay ninguna representación. ¿Pero eso es fraude? ¿O la gente dijo voto por Yunda porque el oro humero es bacán, pero esta gente también será voto por estos otros? Aquí viene el otro caso. Luis San Maldonado, que es la que queda segunda de Compromiso Social. Ella obtiene 18% en las elecciones. Y Compromiso Social obtiene 44%. Ella va a tener nueve concejales de 21. ¿No le habrán cambiado las actas? Puede ser, puede ser. Pero no, aquí hay una explicación. Yo creo que están muy mal diseñados los distritos electorales. La ley de ONT favorece justamente estas cosas. Paso por paso. ¿Por qué están mal diseñados los distritos? Porque justamente lo que nos está mostrando este caso es que el alcalde que es electo por la totalidad de la ciudad no logra la representación en los cuatro distritos electorales. ¿Pero no será también que hay un Quito más allá del que vemos los que estamos en el centro norte de Quito y nos relacionamos con los mismos y decimos, carajo, ¿cómo pudieron haber ganado nueve correístas? ¿Pero hay otro Quito más allá? Sin duda. A ver, la ciudad de Quito que nosotros siempre... Ese Quito tecnocumbiero, ese que... Sí, 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 sí. Lo que nosotros tenemos en esta parte, en esta planicia que estamos, es la ciudad del siglo pasado. Y generalmente nosotros hablamos de la ciudad del siglo pasado como una ciudad longitudinal norte, centro y sur. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, como Jorge Yunda viene del mundo de lo popular y ninguno de los que está aquí votó por él. Decimos, ganó en el sur. Cuando nosotros vemos los datos parroquia por parroquia, él gana en todos los barrios periféricos de la ciudad. En todos. Ah, en el barrio rural. En todos los barrios periféricos. César Montúfar gana en la ciudad formal. Si aquí preguntamos, ¿quién votó por César Montúfar? Yo les aseguro que probablemente es más del 50%. A ver, ¿quién votó por Montúfar? Ahora sí, a nadie como perdió, ya... Entonces, es clarísimo. César Montúfar ganó en el mundo de la formalidad, llámoslo así. Ya. Y Jorge Yunda... ¿Y qué pasó con Moncayo? Moncayo no ganó, ganó en una sola parroquia. ¿En Conocoto? No, porque él está en otro municipio. Allá vota él, pues, en Conocoto. Allá vota, claro. Claro. ¿Pero en cuál ganó? No, en realidad no ganó en ninguna. Y Luis Amaldonado gana en una parroquia del nororiente. ¿Y por qué no se logró polarizar? Porque, si bien, como usted dice, Barrera fue el que menos, desde el regreso de la democracia, con el 43%, el que menos había... El que menos porcentaje había aglutinado. Y era porque normalmente las elecciones se polarizan en Quito, entre dos. Puede haber diez candidatos, pero siempre dos son los que polarizan. Entonces, por eso siempre son 50 con 50, 40 y pico con 40 y pico. ¿Qué pasó en estas elecciones que no hubo nadie que logre polarizar? ¿A Montúfar no le alcanzó? A ver, lo más interesante, en términos históricos de las elecciones de Quito, es que hay dos constantes. Una que se produjo, desde el retorno a la democracia para acá, se había polarizado. Básicamente, dos candidatos obtenían más del 85%. Estas elecciones son una excepción. Y la segunda constante que se mantiene hasta ahora, es que el que empezó primero perdió. Cuando Rodrigo Paz gana las elecciones en Quito, el que iba primero era Fabiolo. Claro. Después... Fabián Alarcón, tú milenial, que no sabes quién es, fue prefecto y luego presidente interino del Ecuador. Luego, para que vean lo increíble, Rodrigo Paz se postula a la reelección y tenía como 65, 68% y pierde las elecciones. El que gana es Paco Moncayo. Después pasa... Pero en Paco Paz, en cambio, cuando se enfrentaron Paco Moncayo y Rodrigo Paz, ahí ganó Moncayo, que salió primero. Empezó Rodrigo Paz primero y ganó Paco Moncayo, que no empezó primero. ¿Usted fue candidato en esa con Paz? No, yo fui candidato a concejal por Paz con Paco Moncayo en la segunda gestión. En la segunda, claro. Sí, sí. Y las últimas elecciones, Augusto Barrera iba a ganar. Y le ganó el alcalde Rodas, que financia este programa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero... Creo que hay pocos espacios donde lo putean tanto como lo putean aquí, así que a las pruebas me remito. Yo no he hablado si eso es bueno o malo, sino simplemente he dicho una verdad. Sí, sí, absolutamente. Hay una verdad evidente, ¿no? Evidente, ahí está. Ahí está, sí. Y salí agradeciendo. Es como que digamos, aquí tomó Navarro Correa. Los distritos equivocados, ¿cómo deberían rediseñarse? Yo creo que tiene... A ver, en el momento en que entremos a discutir el Estatuto Autonómico de la Ciudad, hay que establecer tres organizaciones territoriales que tenemos este rato para que sean la misma. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los distritos electorales son cuatro. Las administraciones son ocho y no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Y las zonas censales tampoco corresponden a ninguno de los dos. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es establecer que las zonas censales, las administraciones zonales y los distritos electorales sean exactamente los mismos. ¿Cree que tenemos que entrar en pánico con el alcalde de Yonda? No. Yo le estoy viendo al lado amable. Me parece que ha tenido buenos signos, buenos pronunciamientos, pero podemos estar tranquilos. A mí me parece que sí. O sea, lo que hemos visto del 24 de marzo pasado hasta ahora las muestras que ha dado, vamos a ver qué pasa con el equipo que está organizando, vamos a ver también cuáles son las primeras medidas que toma y ahí yo creo que definitivamente estableceremos. ¿Cómo gobernar con nueve corbeístas que van a joder desde el minuto uno? Ahí adentro. Yo lo que le he planteado al alcalde electo es que para construir un consenso dentro del Consejo Municipal lo que tenemos que hacer es definir una agenda legislativa mínimo de un año. Y eso me parece que es clave porque eso va, debería ir por encima de los bloques. ¿Qué es lo que debería tener esta agenda mínima? Uno, la elección de las dignidades, las dos vicealcaldías y las 21 presidencias de las comisiones. ¿Quién perfila para vicealcalde? No tengo la menor idea, pero supongo que debe ser un cargo muy apetecido por varios de los bloques. ¿Pero cree que sea corregista? Yo creo que ellos deberían pensar en eso porque son nueve. Ahora, ya sentados en la sesión, habrá que ver por otro lado cómo se está conformando un bloque también de tres partidos políticos en el Consejo que llegan a tener nueve también, lo cual creo que les da derecho. Creo concertación izquierda-democrata. Exactamente. Y el que queda en el medio es justamente el mini bloque de Yunda. El de tres de Yunda. Entonces, uno sería la elección de las dignidades. Dos, el modelo de gestión que conversamos hace un momento. Pero siempre se dijo, por lo menos en esta última administración, que la designación de los administradores zonales fue como cuotas de poder y no con ningún criterio técnico. Así fue. ¿Cómo pensar que no va a pasar eso ahora, que está aún más jodido el tema de la coyuntura política dentro del Consejo? Por la agenda esta legislativa que estoy planteando. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué garantía que le vaya a hacer caso a usted? No, pero a mí no, pero al Consejo sí y como digo, ya hay dos bloques que están claramente formados. Y el que va a ser el fiel de la balanza va a ser el bloque de tres. Si se va para un lado o se va para el otro lado. ¿Se le van a acusar a usted de ser el poder tras el poder? No, 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 en absoluto. El Santiago Cuesta de Lenin, así. Privatizaré todo. Claro, ahí está el nuevo modelo de gestión, no voy a votar a nadie por privatizado, pero llévese también a los trabajadores. ¿Hay que privatizar algo? Sí, claro, cómo no. ¿Qué? A ver, tenemos la empresa de obras públicas, por ejemplo, y ahí hay toda un área que me parece que debería entrar, no en privatización, sino en concesiones. Por ejemplo, estacionamientos. ¿La zona azul está? La zona azul, peajes. Creo que el tema del camal tendría que entrar en esta lógica. Creo que el mercado mayorista también. ¿Y por qué concesionar y no privatizar? ¿Cuál es el beneficio de concesionar o es porque privatizar suena a mala palabra? No, yo creo que en este caso más que privatizar y concesionar lo que habría que hacer es una cooperación público-privada, que me parece que eso es lo más lógico. para que el municipio no rescinda sus capacidades regulatórias. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Pero, sigo sin entender por qué no sacarse el muerto de encima de una vez. ¿Y cuál es el muerto? O sea, todo lo que tenga que privatizarse, yo creo que se debería privatizar. Igual, el sector privado tendrá que hacerlo rentable y por lo tanto tendrá que hacerlo eficiente. A ver, por ejemplo, de una cosa fuerte y poderosa, el metro. El metro hay dos opciones. El uno, para ver quién administra el metro. Uno es que se haga por administración directa, con lo cual el municipio tendrá que construir una unidad específica para eso. Contratar más gente. Contratar más gente. La otra opción es una concesión. ¿Y cuál es la mejor? Yo creo que la concesión es más interesante en el sentido de que al municipio le libera de esa responsabilidad, pero tiene también problemas. Por ejemplo, la tarifa tendría que ser un poco más alta. ¿Cuánto debe costar, ya hablando serio, la tarifa del metro? Yo lo que creo es que hay que hacer no una tarifa plana. En otras palabras, no decir, como dice actualmente el municipio, 45 centavos. Y la gente que quiera llegar al metro con un bus convencional, 70 centavos. Yo creo que aquí hay experiencias, por ejemplo, en Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene la tarifa del metro por horas. La ventaja que tiene eso ¿Por qué? Es que no tiene exclusivamente un criterio de recuperar recursos económicos, sino también de regular los distintos modos de transporte. Por ejemplo, en hora pico yo le subo al metro 30%. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No me voy en el metro, sino que me voy en un bus convencional. O me voy en el carro, si la idea es dejar el carro. Sí, pero todo eso se puede regular. Eso suena muy mala idea, pero... No, 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 todo eso se puede regular con las tarifas. Las tarifas es un... Más bien, en hora pico deberíamos bajar el precio para decir no voy a coger el carro, voy a ir acá. Sí, absolutamente de acuerdo. Pueden haber peajes, por ejemplo. Dentro de la ciudad. Obvio. Pero no son ilegales, por eso le tumbaron al de la Manuel Córdoba Galarza, ¿se acuerdan? Sí, claro, claro. Con el excuso de que no podían estar dentro de zona urbana los peajes. Así es, pero, por ejemplo, este rato nosotros tenemos una regulación que restringe el uso del automóvil en función del tiempo. ¿No es cierto? ¿Eso todavía funciona? Es el pico y placa. ¿Pero todavía funciona? Sí, sí, sí. Claro que sé cuál es el pico y placa, pero... No, no, no funcionó nunca. No funcionó. Fue una mala idea siempre. Sí, porque la restricción son dos dígitos una vez a la semana. Entonces, se está restringiendo el tiempo. Eso significa 20%. Pero en la práctica significó 16 o 17% porque los carros de la policía, de los bomberos de la tercera edad, etcétera, etcétera, no entraron en eso. Todo el mundo sacó a pasear al abuelito ahora ya a que maneje el abuelito y el chofer de arriba abajo. Gran zapada, ahora compran dos carros. ¿Cuántos carros tiene el arquitecto Carrero? Yo un hito nomás. Un hito, pero con doble placa y sacó la placa. Entonces, ahí se reguló el tiempo. Era por semana y por hora. Yo digo, ¿por qué no regular también por espacio? Por ejemplo, si yo vivo en la lucha de los pobres y me muevo por ahí, no tengo problemas de congestionamiento, pero sin embargo yo tengo que guardar mi carro. Uno de los grandes problemas que tiene el hipercentro, que es más o menos donde nosotros estamos, es que el 75% de los pasajes vienen acá. Y entonces, si nosotros le ponemos un peaje... ¿Y a qué vienen? Servicios básicos, trámites, trabajo, ¿qué es? Básicamente trabajo, recreación, adquisiciones, compras, etcétera. También hay que descentralizar esos servicios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo debería ser alcalde, debe ver. Me parece una buena idea y yo podría ser tu asesor. Salud. Igual me ha de cobrar como asesor 1, asesor 2, asesor 3. ¿Cómo evitar esos viajes? Aparte de descentralizarlos. A ver, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El 75% de los viajes que van al hipercentro, yo creo que con el metro van a llegar a 82 o 84%. Lo que ocurre es que todos los caminos van a conducir al hipercentro. Entonces... ¿Es bueno o es malo? Yo creo que eso tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones. Porque yo vengo desde Cumbayá, yo vengo desde Los Chillos, yo vengo desde la mitad del mundo y todo va allá. Si fuera descentralizado, si yo vengo de Cumbayá, me quedo en Cumbayá. Yo no tengo para qué venir a hacer gestiones acá. Entonces, yo creo que una buena política... Pongamos un muro ahí en el Guayasamén, así... Cumbayense, ya somos demasiados, no llegues. Y ponemos un muro y que paguen los de Cumbayá. ¡Claro! El metro es una buena idea. El metro es una unidad de medida política. Y entonces... Y así son todos los metros. En el caso de los otros metros no, porque tienen 10 centímetros, 20 centímetros, por eso digo es una unidad de medida. Política. Pero en el caso de Quito es una unidad de medida política. Fue un error porque fue una propuesta demagógica política desde un inicio. Demagógica no, pero me parece que no le correspondía a la ciudad a esto. Y sobre todo cuando uno ve los precios de los metros en general en América Latina, las nuevas generaciones, el 70% son financiados por el Estado y el 30% son financiados por los gobiernos locales. En el caso de Quito la cosa es totalmente al revés. el 30% es financiado por el Estado y el 70% es financiado por el municipio. Es que dijeron yo voy a dar ¿cuánto era? ¿1.500? No, ¿cuánto era? Yo voy a dar ¿700? ¿700? 750. ¿750? No, pero es que cuesta más o no, 700 dije. Lo que pasa es que cuando se hace la licitación se hace con un precio de base que era 1.500 millones de dólares. Y el presidente democrático que teníamos en aquella época dijo que él pagaba la mitad, 750. Y la otra rápida pagaba el municipio. Cuando abrieron los sobres de la licitación la oferta más barata fue más de 2.000 millones de dólares. Con los lindos muchachos de Odebrecht. Y Correa dijo yo no pago más. Y Rodas dijo porque él tiene una capacidad económica inusitada él pagó la diferencia. ¿Y había que decir todo ya nada? No, yo creo que había que negociar, había que negociar. ¿Con Correa? Con Correa, sin Correa, lo que sea. Pero aparte del dinero ¿era una solución? ¿Es una obra que necesitaba la ciudad? Yo tuve un debate con Augusto Barrera y el guagua alcalde cuando los dos estaban en plena campaña electoral y ganó las elecciones Augusto Barrera. Y ellos estaban planteando cosas chiquitas y yo planteé que era necesario que Quita tenga un metro. Ah, pues usted se inventó la cosa y ahora resulta que yo no tengo nada que ver. Y el Augusto Barrera no se subió en la camioneta sino que se subió en el metro. O sea, que toda esta huevada del metro fue por su culpa. No, ni... Si usted no abría el pico a nadie se le ocurría el metro aquí. Todos repotenciaban el trole, hacían cualquier... Ni esa huevada ni esta otra. ¿Por qué? Porque en esa época yo pensaba que el metro iba a tener un recorrido o debería tener un recorrido exactamente igual al del trole. Y vinieron los españoles y construyeron un zigzag, un zigzag, un cerrucho. Cuando yo me puse a medir eso, si hubieran seguido por la línea del trole, bajaban dos kilómetros y medio de distancia. Ya, pero para eso ya está el trole. Pues si se ha dado cuenta que arriba hay un trole que va por ahí. A ver, pero lo que pasa es que la idea que yo tenía era un metro bajo superficie como es este, pero por las 10 de agosto. En ese caso, ¿qué es lo que acontecía? Todo el sistema de buses convencionales tenía que haber salido de por ahí y la idea era construir un parque lineal. Pero no iba a mejorar el tráfico porque no íbamos a ganar esa vía ni siquiera. Es que el tráfico no iba a ir por arriba sino por abajo. Más o menos nomás está esa idea. Por eso es que ahora lo que estoy sosteniendo es que esta unidad de medida política lo que hay que hacer es urbanizarla. ¿Cómo? Porque todo lo que tenemos está por abajo y no se está haciendo absolutamente nada por arriba. ¿Qué se tiene que hacer? Ahí viene el doble piso que habla el alcalde. No, no. Ya lo hizo recapacitar. Estamos en eso. Se deja. Es una buena idea porque no es la primera ciudad que lo haría. Esto es el poner los doble pisos o sea un segundo piso en la... En el periférico de México. Sí, por ejemplo. Hay veces que lo peor es viajar. Entonces van, ven eso y quieren hacer lo mismo. No hay que dejarlo a Ayunda salir de la ciudad. No tiene restricción de salir de Quito ni a Río Bamba puede ir a visitar a la familia. Se va a la mitad del mundo y ofrece estadio. Hay que tenerlo controlado. ¿Hablaron sobre esa propuesta? ¿Fue una propuesta de campaña? No, todavía no. ¿Pero fue una propuesta de campaña? Es una propuesta de campaña, claro. ¿Y qué le va a decir dejando más? Que haga un estadio para más que unos ocho mil aficionados. No, no, me refiero al segundo piso de... No, eso me parece que no tiene mucho sentido. El ejemplo más claro es lo de México y tuvieron que poner un peaje muy costoso justamente para la parte de arriba. Eso hizo el actual presidente de México, AMLO. Él fue el que empezó la construcción y terminó. El que ahora es canciller y que en esa época fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hacemos con este tráfico del diablo que nos tiene jodidos? Bueno, hay que poner primero el tema del metro a funcionar que es complicado. ¿Complicado? ¿Por qué? Ya, pero sí va a funcionar. O sea, ya estamos. ¿Hicieron esas lindas paradas que parecen entrar al estadio de la UCAS? ¿Han visto? Todo amarillo con rojo, lindo. Han puesto un diseñador auquista. Auquista, claro. Deberían ser del color de las sillas, ¿no? Blancos, blancos. Yo también digo. Sí, no, lo del metro es complicado, pero lo del metro hay que hacer y hay que hacer básicamente esta construcción, construir este sistema multimodal, que eso es lo principal, el sistema multimodal. ¿Y con eso ya está? No, esa es una buena primera parte. Una cuestión con los automóviles. Este ratoquito tiene 520.000 automóviles y están entrando al año 40.000 más. Eso es complicadísimo porque significa que cada 10 años se duplica y no hay infraestructura para eso. ¿Y no que no hay plata? Sí, hay, claro. Claro. Y hay familias que tienen 2, 3, 4 autos. Esa es la suya, pero al ser eso... Es que la mía no tiene 2, 3, 4, sino 5, 6, 7, 8. Así veo. ¿Aplicaciones móviles de transporte? Sin duda. Funciona. Sí, sí. A ver, con mi único coche yo voy de mi casa a Flaxo. Yo sé que vas a ir a trabajar las noches de Uber, dice. También, 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 también. Yo voy a Flaxo, dejo mi carro ahí y generalmente me muevo caminando más o menos 5 o 6 cuadros. El resto lo hago en taxi. Y ahí tengo las dos opciones. O el taxi amarillo, que generalmente hay una cooperativa ahí afuera de Flaxo, o Uber. Me subo al taxi y lo primero que hago es preguntar cuántos kilómetros camina el taxi amarillo. Y generalmente me dicen entre 200 y 250 kilómetros al día, que es una cantidad muy grande. Inmediatamente le pregunto ¿y cuántos de esos kilómetros va con pasajeros? Se queda ahí más o menos la mitad. pongámosle bajo. 100 kilómetros que camina ese taxi. Gasolina, llantas, aceite, congestión, etcétera, etcétera. Me subo a Uber, hago la misma pregunta y me dicen más o menos 240, 250 kilómetros. ¿Cuánto tiempo usted camina sin pasajeros? Prácticamente nada. ¿Se parquean a esperar? No, lo que pasa es que se baja alguien e inmediatamente tienen la llamada de que hay alguien que por ahí está pidiendo el servicio. y cuando no la tienen se parquean y esperan. Entonces, yo creo que la tecnología tiene que entrar. El otro día conversaba con mi hijo y me decía pero papá es absurdo, le digo ¿por qué? Porque lo que debería haber es que los carteros deberían pedir que el internet desaparezca. Absurdo. lo mismo es en este caso. Loja, tú eres lojano, ¿no? Igual que usted cuando nos conviene. A mí me conviene siempre, a mí me conviene siempre. Yo estuve hace dos meses en Loja. ¿Hace cuánto no vas a Loja? Yo quedé unos unos dos meses también. Sí me dijeron. Loja tiene tres aplicaciones con 220 mil personas. Loja tiene tres aplicaciones. Taxi y una ¿por qué no el gobierno nacional hace algo que se llama Taxi Ecuador? No sé el nombre que quiera y que esas aplicaciones en el municipio este se llame tal cosa en el otro municipio tal cosa en el otro municipio tal cosa y creo que eso va a ser un beneficio para la reducción del número de taxis para el menor consumo de gasolina. Es distinto porque en Loja te va a ver un amarillo es igual hay una que se llama su taxi en Cuenca te va a ver un taxi amarillo que igual está rodando por la ciudad como un taxi normal. El problema es que a mí el taxista amarillo no todos lógicamente pero tiene unas mañas que creo que son ya incorregibles. Creo que uno nace ese taxista tiene algo genético que es hereditario son hechas del deportivo Quito eso creo que los tiene amargados todo el tiempo entonces eso es lo que sucede pero el tema del aseo o sea hay unos taxistas que no vos eres del Quito pero vos si te bañas pero vos si te bañas claro quiteños desean claro pero el tema del aseo el tema de para allá no voy el tema de este el taxímetro típico para colmo coges y si te olvidas algo en un taxi amarillo olvídate no vuelve a asomar herman mi viejo botando el teléfono el otro día a los 5 minutos el teléfono estaba por Solanda siendo apagado y siendo revendido entonces ¿cómo así? pero el problema más grave de los taxis tal como está funcionando son concejales con grilletes ah sí no no hay un nivel de corrupción y venta de cupos 80 millones de dólares mientras como decíamos hace un rato esa empresa bollante maravillosa de Odebrecht fueron 33.5 millones de dólares el caso este fueron 80 millones de dólares y eso ha conducido a que el consejo tenga dos concejales con grilletes que prácticamente toda la alta gerencia del área de movilidad del municipio de Quito esté huida esté fuera del país yo creo que una de las cosas buenas con estas aplicaciones es que eso debería ¿cómo evitar que los taxistas no nos paralicen la ciudad? porque ¿cómo se ponen bravísimos y amanecemos con así sean ellos cuatro gatos la ciudad parada y Jorge Yuna con 18% de votantes ahí ¿cómo? enfrentar políticamente eso estas aplicaciones deberían ser de todos los propietarios de los taxis con lo cual tendríamos caja única y el rato que haya que distribuir como todo esto esas nuevas aplicaciones obviamente obviamente y entonces como hay caja única se distribuye en función de lo que hayan trabajado tampoco es buena idea o sea yo digo que sí es buena idea pero yo lo que digo es que ya había el Unitaxi ya había este Easy Taxi o sea ya han tenido experiencias de aplicaciones los amarillos y no les ha ido bien pero es que esto tendría que ser hecho como decías un momento por el gobierno nacional para todo el territorio nacional y que esa aplicación igual que Uber se especifica en Quito se especifica en Guayaquil en Ciudad de México en Santiago etcétera exactamente igual bueno cambiando del tema de transporte porque nos va a faltar tiempo y si están buenas sus ideas trato de matizarlas nomás este te voy a ponerme en la oposición con Luisa Maldonado yo el día 2 este se imaginan eso que belleza seguridad aparte este es un tema que mezcla dos de sus experticias hay una el gobierno dice que se ha vivido una ola de inseguridad que ha provocado una sensación de inseguridad la palabra de la ministra fue una sensación de seguridad y yo entiendo de que sí porque de que te revienten el vidrio en un semáforo y se lleve en la cartera te debe quedar una sensación sientes frío porque entra como ya no funciona entonces entra el viento estamos ante una coyuntura especial de seguridad se está visibilizando por denuncias en redes o realmente son días este buenos días para la delincuencia yo lo que creo es que aproximadamente desde hace unos dos años ha habido un incremento importante de los delitos como definiente mayor connotación social que son cuáles que son homicidios robos hurtos asaltos etc y eso se está viviendo hace dos años desde que entró Lenin sí sí y por qué esto desde que salió el patucho serrano no diga que hay que regresarlo al ministerio lo que ocurre es que la crisis económica es cierta es cierta la crisis económica una crisis económica que por un lado hay una contracción del ingreso en las personas y por otro lado hay pérdida del empleo y frente a esto lo que estamos viviendo son políticas pues absolutamente económicas llamándolas así que lo único que ven son las variables macroeconómicas entonces la oleada que nosotros estamos viviendo este rato es producto de la crisis y de las políticas de salida de la crisis y yo creo que eso va a tener un peso considerable ahora ese es un tipo de violencia la otra que estamos viviendo con mucha fuerza es la que está vinculada al narcotráfico aquí en Quito aquí en Quito aquí en Quito Colombia produce más o menos dos mil toneladas de cocaína el Perú produce 450 toneladas de cocaína son los dos países de producción de cocaína más altos del mundo y nosotros estamos en la mitad nosotros estamos en el medio según la embajada de los Estados Unidos por aquí pasan 500 toneladas esto es más que la producción del Perú y esto es la cuarta parte de la producción de Colombia entonces por aquí hay un tránsito altísimo de eso más o menos se considera que el 18% se queda para el consumo nuestro 18% eso es más o menos 100 toneladas 100 toneladas anuales anuales 100 toneladas de coca nos pegamos los ecuatorianos al año es brutal es brutal Dios mío esas fiestas cambiemos el vino claro es impresionante es impresionante no solo eso desde el proceso de dolarización es decir de hace aproximadamente 20 años aquí se lava más o menos 5 mil millones de dólares al año al año entonces todo ¿en qué sectores? para ir a trabajar por ahí para ir a buscar camello hay sectores hay sectores por ejemplo la construcción se lava sectores como el comercio sectores como la compra venta de automóviles sectores como el turismo compra venta de automóviles a nivel concesionario de todo nivel de todo nivel nosotros tenemos aquí en el ecuador alrededor de 10 27 carteles operando 27 carteles ustedes han oído por ejemplo un cartel que se llama la andrangueta andrangueta es una mafia de las más poderosas del mundo que es italiana yo tengo la impresión que la narcovalija fue manejada por esta mafia habrá que preguntarle a Ricky pero ya se fue ya se nos fue se nos fue luego está el cartel de Sinaloa bueno acabamos de ver todo el juicio que le hacen al Chapo Guzmán en Nueva York y ahí se vio que el cartel de Sinaloa aquí tenía gente vinculada a las fuerzas armadas tenía gente vinculada a la policía aquí asoma una tonelada de coca en la base de Manta exactamente así como pero peor y el ministro Harry no sé dice ups peor que eso el uno de los guardias de seguridad del presidente de la república estuvo vinculado con eso entonces ahí tienes hay una narcopolítica pero yo creo que todavía no en el país todavía no habrá un par de políticos pero no es una el tema ya no entonces ahí tienes dos violencias una tercera violencia es el tema de la violencia de género que es una cosa pero francamente espantosa francamente espantosa y ahí hay un tema de que se cree falsamente de que la violencia de género es casi propiedad exclusiva de sectores populares yo creo que hay un silenciamiento de la violencia de género de clases medias para arriba que dispararía realmente los índices solo que ahí no se denuncia hay mucho de eso hay mucho de eso pero por ejemplo la le pegan en la casa hoy día espero que no pero por ejemplo el acoso que se vive en el transporte público que viven las mujeres en el transporte público es casi del 80% de las mujeres 8 de cada 10 mujeres son sufren acoso eso sí es verdad y es terrible espantoso espantoso es que hay enfermos que solo van al trole para eso no es como el plan del día o sea ya es un tema psiquiátrico en muchísimos casos y de políticas no se hacen políticas para eso había esta campaña de bajarle a la cosa sí sí que algo algo ha funcionado pero habría que por ejemplo en el caso del metro hay que meterle muchísima fuerza pero en el tema de violencia de narcoviolencia en Quito es como que lo vemos tan lejano o sea qué tipo de violencia puede estar relacionada con el narcotráfico en Quito aparte de una balacer y cuatro puñaladas ahí entre cuatro brujos pero violencia violencia hay ajuste de cuentas sicariato sicariato claro así sicariato los lugares de máxima violencia en los delitos vinculados por ejemplo a los homicidios en general son las provincias de la costa y en las ciudades portuarias esmeraldas guayaquil manta puerto bolívar y la zona de la frontera norte en la provincia de esmeraldas y en la provincia de sucumbios en la parte de la sierra central esto es el carchi no es tan fuerte como tenemos en las dos extremos y quito sin duda también lo es o sea o sea hay que irse a vivir a soges más o menos a soges tranquilamente cuenca sí a vivir tranquilo cuenca es una ciudad muy muy buena pero porque hay comunidad para la seguridad porque hay políticas municipales o solo porque no hay nada que ir a robar allá si hay no porque hay plata en cuenca cualquier cantidad sí no claro claro hay muchos recursos pero cuenca tiene tasas de homicidio muy bajas muy bajas cuenca debe tener 4 o 5% 5 homicidios por 100 mil habitantes que es que es interesante en loja se mueren esos 5 y ya no queda ciudad pues no loja tiene 220 mil habitantes y cuántos muertos hay en loja no loja loja también es una ciudad con bajas tasas de homicidio en general la frontera solo se mueren los perros los mata el chato no en general el cordón fronterizo con el Perú tiene tasas de homicidio bien bajas y por qué si también es otro gran productor de narcotráfico es extraño pero ahí no hay eso no hay eso y tampoco en el Perú hay las mafias que tenemos en el caso colombiano en Colombia tenemos rastrojos águilas negras los sin estierra sí también poco golpeados ya porque se quedaron sin guacho pero ahí en Colombia hay muchísimos ¿cómo se manejó esa crisis? yo creo que muy mal ¿cuáles fueron los errores? y creo que se sigue manejando mal porque lo que se planteó es militarizar la frontera este rato hay 12 mil efectivos militares en la frontera nosotros tenemos en el Ecuador cerca de 40 mil efectivos eso significa que la tercera parte de las fuerzas armadas se localizó ahí por eso lo que empezó a irse hacia sucumbíos y empezó a entrar la droga por ahí lo que han hecho con la traída de este avión Orión el gringo el gringo es básicamente el control del pacífico para que esa droga no se vaya a los Estados Unidos ah los gringos vienen a colitar pero solo en la parte que no les llega a ellos no en el tema de nuestra violencia no ¿y qué es lo que ocurre? uno de los lugares de máxima salida de droga en el Ecuador justamente por la zona de sucumbíos hacia Brasil mientras los Estados Unidos es el primer país de consumo de cocaína del mundo Brasil es el segundo y entonces se va por la cuenca amazónica hacia el Brasil con una característica adicional una buena parte se queda en el Brasil para el consumo y otra va hacia Europa Asia y Oceanía y eso no se está haciendo absolutamente nada volviendo a seguridad en Quito ¿cuáles son las zonas más conflictivas y qué tipo de violencia? hay una geografía de la violencia que es muy clara ¿en Quito? en Quito en todas las ciudades las zonas centrales son complicadas las zonas de paradas de buses son complicadas las zonas alrededor de las universidades por ejemplo hay una especialización de robo de celulares de computadoras por ahí por Petroecuador también roban durísimo cerca de por el IES ahí roban durísimo sí, claro en el barrio digo en el barrio para que no quede pero es el estruche el robo sí, básicamente eso que eso genera las percepciones de inseguridad bastante altas pero no tenemos un tema de percepción aparte no tenemos un tema de percepción que no esté basado en una realidad pero sí, sí basado en una realidad y basado en los imaginarios que se construyen sobre eso y uno de los grandes problemas que tienen las percepciones de inseguridad es que uno empieza a actuar en función de esa percepción entonces por ejemplo me siento inseguro me armo y armarse es una cosa complicada ¿ustedes han armado? con ideas con pensamiento está bien no, pero si uno empieza a adquirir otro tipo de actividades por ejemplo a mí ya no me gusta que mi esposa salga a pasear el perro sola sí, claro eso es percepción la justicia por la propia humana es percepción yo ahora con esa excusa solo me hacen pasear el perro a mí pero pasa pasa el perro o pasas en calidad de perro no, no, no ambos dos ambos dos el tema de seguridad centro histórico de Quito arquitectura el centro histórico de Quito es una de mis grandes pasiones y una de mis grandes desilusiones en realidad porque me desespera cada que voy al centro de Quito siento desesperación o sea caminar y sus aromas este complicados y el tema de tener botada una joya que yo digo o sea por cualquier callecita chinchihue del centro de Quito cualquier ciudad europea tacha vente acá pucha y venga por aquí comercios bacanes cafeterías aquí te metes en una de esas y primero a ver si sales o si no pisas un montón de caca aquí y acá prostitución acá el delincuente acá este que huele a pega entonces ya no ya no da ganas de ir ¿no? ¿qué hacer con el centro? el centro histórico tiene horario empieza a funcionar a las 8 de la mañana y se termina a las 8 de la noche cuando uno va a 8 y media de la noche vacío uno llega antes de las 8 de la mañana vacío y eso tiene una explicación el centro histórico ha perdido población residencial en el año en el cambio de siglo en el año 2000 el centro histórico tenía 74 mil habitantes hoy día tiene 36 mil habitantes y no solo el centro histórico cuando hablábamos hace un rato del hipercentro ni Lenin vive ahí ya ni él ya ni él el gran problema del hipercentro es que está perdiendo población residencial se está vaciando de sociedad acá también dice acá también todo el hipercentro la Villaflora el centro histórico la Mariscal hasta más o menos la Carolina ¿a dónde se va la gente al valle? a los valles Quito este rato es una especie de acordeón en el centro pierde población y crece en las periferias quizás el ejemplo más extraordinario sea Calderón Carapungo esos dos lugares o toda esa zona tiene 500 mil habitantes son dos lojas ahí dos lojas o más más que la ciudad de Cuenca más que la ciudad de Cuenca claro y entonces eso está generando unos problemas brutales por eso lo que hay que hacer es reactivar el hipercentro para que vuelva a vivir la gente acá ¿cómo pero? específicamente el centro histórico a ver los problemas de movilidad que hay ahí también el centro histórico tiene un problema de casi mil doscientas unidades de vivienda vacías ¿se han vuelto a bodegas? no están vacías entonces en vez de que el gobierno dé bonos o subsidios habitacionales en la periferia hay que convencerle de que dé subsidios o bonos para la vivienda en el centro histórico pero no sé cómo hacer este comentario sin sonar clasista y no es mi intención así que si es que llega a sonar queremos llenar el centro de gente con nivel adquisitivo bajo ese es un objetivo si queremos hacer que vaya para allá turistas internacionales que tengan servicios que tengan cosas que hacer pregunto ¿sería lo correcto hacer del centro un barrio popular? los centros en general por concepto tienen que ser heterogéneos tienen que tener comercio tienen que tener administración administración pública y privada y tienen que tener usos residenciales diversos una de las cosas maravillosas que están haciendo ahora en Barcelona por ejemplo dentro de la heterogeneidad de vivienda es que en un mismo edificio puede haber vivienda para sectores de altos ingresos como para los sectores medios claro hay una gran diferencia entre Barcelona y Quito las heterogeneidades en Barcelona no son tan fuertes como las que tenemos pero yo creo que eso se puede hacer acá una de las cosas que estoy planteando a ver ¿cuál creen que es la avenida más fea que tiene Quito? mucha para elegir una, una, una exactamente ¿cuál? 10 de agosto ¿es la más fea? dicen ellos yo creo que es yo digo que no es fea sino horrible para mí la prensa pero es la misma es la misma no, no es la misma la una es la prensa y la otra es la 10 de agosto la una es la 10 de agosto y la otra es la prensa claro esa avenida se cayó cuando salió el aeropuerto ¿y quién se ha dado cuenta de eso? ¿cómo se cayó? estaba arriba y se fue abajo cuando uno va por la 10 de agosto uno puede encontrar un edificio de 15 pisos al lado una mecánica al lado de eso un lugar una ferretería una ferretería y al lado de la ferretería un terreno baldío y al lado de ese terreno baldío estacionamientos claro y un puticlub te la deshago este puticlub everywhere yo generalmente eso ni veo claro voy así y me dicen dónde tengo que ponerme claro entonces ahí yo lo que creo que hay que hacer es un proceso de recuperación de vías y de centralidades en Quito por ejemplo en el caso de la 10 de agosto lo que habría que hacer es definir usos de suelo alturas de edificación y también políticas de estímulo y de castigo por ejemplo ese 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 terreno que está ahí baldío subir el impuesto para que lo venda si es que construyen vivienda de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando pues no paga impuestos durante 20 años si jugamos con estímulos y castigos si tenemos una política explícita en términos de uso de suelos es decir aquí vivienda acá este comercio y tenemos buena vialidad porque vamos a tener el metro pues yo creo que eso se va a levantar ahí está ya mejorando sus ideas o sea ya puedo llegar a ser tu asesor no 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 estoy molestando plataforma gubernamental financiera del norte una quiere una respuesta como arquitecto y la otra como planificador urbano a ver uno de los grandes problemas que la gente no ve es de donde salieron las actividades que hoy día están concentrados ahí por ejemplo el ministerio de finanzas está en esta avenida espantosa que llamamos la 10 de agosto que edificio para feo que edificio para feo que es lo que significa alrededor de ese ministerio de finanzas tendrías fotocopiadoras fotocopiadoras cafeterías estos como dijiste tú puticlubs ni si como tenías todo eso ahí claro el rato que se fue eso pero yo nunca dije que era por ahí donde quedaba es que cuando pasé por ahí me sacaron las manos entonces cuando esa función se fue a la plataforma financiera toda esa zona entró en un proceso de depresión impresionante si ustedes se ponen a ver desde el banco central que ahora ya no sé ni qué es pero desde el edificio del banco central que es a la entrada al centro histórico hasta la zona actual del ministerio de finanzas esa zona está en un proceso de pauperización y de de pérdida de espacio urbano brutal también fue la salida de la corte del palacio judicial todo eso todo eso y entonces ahí hay que hacer también proyectos específicos esa plaza de la prefectura que es terrible espantosa la plaza un grafiti más ya no aguanta ese de ahí se cae la plaza por el peso si si no no toda esa zona es espantosa toda esa zona es espantosa y entonces por eso es lo que te digo que fue de la plataforma que la gente solo ve la plataforma y no ve estas otras cosas ahora la arquitectura que hay ahí yo creo que es muy característica de una época que vivimos de los 10 años o sea casi estalinista exacto exacto no está bonito para nada esa pendejada ¿quién fue que diseñó eso? según Correra que bestia es que al principio no era plataforma sino un lugar de hacer prácticas acuáticas una sur una sur de la misma forma la una de concepto y planificación la otra de arquitectura iba a decir lo que me contó una vez un hermano del arquitecto que hizo eso pero no me atrevo a hacerlo aquí a pesar de todo eso a mí me gusta el edificio en términos de la volumetría ¿qué carajo quiere decir eso? voy a tener que ser asesor aquí también no, pues pero yo no, los volúmenes lo que no se pregunto pues de eso se trata no, los volúmenes son interesantes por ejemplo el volumen del billete que gastamos 44 millones de dólares harto volumen de dólares pero yo creo que por ejemplo haber hecho una sur ahí es un error pero arquitectónicamente el edificio el volumen me gusta el volumen me gusta internamente me parece que no es funcional tiene una escalera mecánica que da la impresión de ser más bien un centro comercial sí o sea internamente no me gusta ¿y qué hacemos con esa pendeja? sí, hay gente que piensa eso galerías de arte bibliotecas hoteles museos una universidad indígena una universidad indígena pero ¿qué? una universidad indígena ¿en serio? no ¿verdad que luego le hacen caso? no, te digamos como el metro tú tienes que tener cuidado en lo que sugiere ¿verdad? estamos sugiriendo que la ampliación del metro sea hasta una sur claro claro ¿qué hacemos en serio? no, la verdad es que es complicado yo creo que bueno, un museo no sería malo no sería malo porque los museos que hay no son nada nada interesantes y en general esa ciudad mitad del mundo es bien así nomás pero va muchísima gente va mucha gente va mucha gente ¿qué se me queda? le quitaron el arrendamiento a los taurinos de la plaza Belmonte ¿qué onda con eso? a mí parece que está bien a mí parece que está bien ¿a usted los toros suave, suave? yo soy de fútbol ¿no le gustan los toros? no, pero lo que pasa es que me da la impresión que hay cosas que históricamente van quedando rezagadas por ejemplo en Barcelona ya no hay corridos de toros ya, pero eso es Barcelona sí, pero es decir hay espacios Real Madrid sigue Real Madrid sigue y a todo pulmón Real Madrid sigue en Bogotá ya no hay pero yo digo si es que hay gente que le gusta sí, pero hay gente que no le gusta por razones ambientales pero que no vayan sí, que no vayan pero por qué quitarles a los taurinos de la administración del último espacio que les queda y lo digo yo que no soy taurino y no voy nunca y en realidad me puede valer carpeta lo que digo es esta cosa de si es que me gusta a mí todo bien si es que no me gusta a mí lo tuyo no vale o sea estas imposiciones de gusto son las que me preocupan ¿qué hacer con la plaza? estoy absolutamente de acuerdo contigo la relación que tiene que tener Quito con la prefectura de Pichincha dadas las coyunturas políticas a ver todo va a depender del estatuto autonómico porque si se apruebe el estatuto autonómico va a crearse una relación distinta con la provincia y distinta con el estado por ejemplo se apruebe el estatuto autonómico ¿qué pasa con la capital de la provincia? ¿qué pasa? puede irse ¿dice qué? de la provincia de Quito ah la capital claro porque a ver ¿qué es lo que tenemos? a ver ¿cómo es esa nota? ejemplos ejemplos vamos a dejar de ser capital no pero sus ideas son peligrosísimas veamos ejemplos Ciudad de México cuando era el Distrito Federal era una ciudad más hoy día cuando se aprobó el año pasado la constitución de la Ciudad de México la Ciudad de México pasó a ser un estado es un estado más de la nación pero eso es porque es un gobierno federal es un gobierno federal vamos a un gobierno unitario el caso de Uruguay que es bueno Uruguay sí la ciudad de Montevideo era un municipio de pronto deciden ascenderle a la condición de provincia este rato Montevideo es una provincia que tiene ocho municipios adentro tercer ejemplo de un país unitario el caso del Perú Lima tiene una municipalidad provincial sí y tiene cuarenta y seis municipalidades distritales pero es un monstruo de doce millones de habitantes diez y medio diez y medio pero eso es lo que está pasando entonces ¿qué ganamos con el asunto? o sea prácticamente el quiteño dice ya si somos estatuto autonómico para mí como un yamingo de la calle ¿de qué me beneficio? en la constitución del 2018 se establece específicamente que los distritos metropolitanos no señala cuáles pero dice que son aquellos que tienen más de un millón y medio de habitantes eso significa que en el caso del Ecuador habrían dos Quito y Guayaquil la ventaja que tiene Quito es que Quito ya se definió como un distrito metropolitano en 1994 Guayaquil no no les interesa entonces Quito ya es un distrito metropolitano por lo tanto lo que le corresponde este rato es hacer el estatuto autonómico una constitución chiquita para Quito exactamente que es lo que nos dice la constitución que Quito será tendrá todas las competencias de los municipios que es lo que tiene ahora más las competencias de las provincias y más las competencias de las regiones en otras palabras el municipio de Quito va a tener mucho más competencias de las que tenía ¿cuáles? por ejemplo no por ejemplo todo lo que tiene que ver con producción todo lo que tiene que ver por ejemplo con ingresos propios aquí pueden haber cosas que vayan más allá de lo que son los impuestos prediales ¿podemos asumir la seguridad? ¿o eso es nacional? no eso es nacional pero eso se puede discutir perfectamente bien pero tiene que ser por ejemplo en el caso de seguridad tendría que ser una competencia concurrente ¿por qué? porque los municipios las provincias las regiones no tienen policías no tienen justicia ni tienen cárceles entonces eso por ejemplo podría ser del nivel nacional pero todo lo que es prevención tendría que ser hecho o sea pedirle visa a los zambateños dice usted vamos a las preguntas de la gente son algunas así que creo que básicamente hora brojo ha sido un éxito no estoy de acuerdo como le dije al alcalde pero ha sido un éxito un éxito mediático todos somos borrachitos entonces esto lo que hace es eliminar las restricciones ¿y por qué no está de acuerdo? porque hay una asociación muy directa entre violencia y consumo de alcohol Colombia nos ha mostrado con la hora zanahoria en Cali en Bogotá en Medellín etcétera pues que los colombianos son cosas serias cosas serias acá no creo que somos tan violentos como que hay un estudio hecho en el 2010 que demuestra que sí los niveles de convivencia que tenemos son muy precarios ya pero lo que pasa es que si es que quiere chupar y ponerse violento va a chupar y ponerse violento en la casa a las 5 de la mañana el domingo a las 11 en el fútbol ese no creo que es el problema yo prefiero que se queden hasta las 6 chupando en un bar ahí adentro encerrados bailando a que estén chupando en la vereda de mi casa hasta las 5 y media de la mañana y saliendo en auto disparados ahí también es prohibido no se puede consumir en el espacio público pero como no tienes la posibilidad de estar en un lugar regulado sale de hacer pipí en el afuera y ya está chupando afuera eso es así se ve o la está mal el alcalde yunda yo sé que me lo mal aconseja a ver su opinión sobre hacer con la ciudad con la modalidad de concursos profesionales como los organizados por el INPU yo estoy de acuerdo con eso y creo que eso democratiza la profesión del urbanismo la arquitectura y da la posibilidad de tener varias opciones para en función de esas escoger la mejor su valoración este perdió un concurso en el INPU este es la gente que vino conmigo y que ya me está haciendo relajo claro cuál es su valoración sobre el espacio público de la ciudad de Quito es muy precario es muy malo es muy malo yo creo que eso hay que trabajar con mucha fuerza mucha fuerza y hay corrientes del diseño urbano que están haciendo cosas interesantes por ejemplo hay una línea hoy día de una cosa que se llaman los parques de bolsillo que son parques pequeños que hay justamente en estos espacios vacíos otra de las cosas nosotros prácticamente no tenemos monumentos yo no sé de los que están aquí gente que conozca por ejemplo la avenida Reforma es impresionante la calidad del espacio público que tiene y los monumentos que hay un rafa de tres metros de bronce altísimo altísimo lo más alto posible siendo concreto cuál es el mejor legado que le quiere dejar a Quito el caso del estatuto autonómico de Quito vivanco te mudas a vivir a Guayaquil no hay plata arquitecto tiene un dato sensado de los puticlubs de Quito esta noche voy a ir a censar salió para que vaya alegre salud salud ¿qué política estricta se debe crear para que los choferes sean controlados en sus actitudes prepotentes? a ver yo creo que aquí más que vinculado a los choferes a mí me parece que la dirección de cultura y la dirección de relaciones públicas del municipio tienen que trabajar de la mano para generar políticas de tolerancia para generar políticas de convivencia para generar políticas de cultura ciudadana para generar políticas de cultura de planificación de cultura de riesgo que en esta ciudad nunca se ha hecho eso y a mí me parece que eso es fundamental hay un estudio que hizo Antanas Mocus aquí en el 2010 donde parece eso absolutamente claro es impresionante aquí 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 en Quito es un estudio que hizo él con el BID y que entregaron en el 2010 es un estudio que nos demuestra lo complicado que no podemos convivir que no respetamos la zona cebra que no respetamos al peatón etcétera etcétera y yo creo que eso hay que trabajar mucho vivimos de la zapada en temas de urbanidad ¿cómo se va a regular la contaminación visual y las obras en lugares que no se deben? sí yo creo que eso hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho porque sobre todo la publicidad invade esos espacios ¿no? si Jorge Yunda le invita a jugar boli ¿acepta? ¿le invitó? no yo le acepto claro que sí pero eso es otra platita eso iba a decir eso iba a decir como que no sea el nivel de apuestas foto con el arquitecto en el boli eso sale en el quiteño eso ya otra plata ¿cómo va a asesorar al alcalde para atender la migración venezolana en Quito? a ver este rato Quito está recibiendo pesos migratorios internacionales muy fuertes de Cuba de Haití de Colombia de Perú y de Venezuela eso en términos internacionales y en términos nacionales en estos últimos años ha recibido principalmente de la sierra central por el tema del Cotopaxi esos son los flujos migratorios que están viniendo acá ¿es el flujo más fuerte de la historia de Quito? en términos de migración internacional en términos de inmigración en general no la década del 70 fue mucho más fuerte cuando se produjeron los procesos de invasión de terrenos por ejemplo del comité del pueblo lucha de los pobres y el abandono del agro y todo exactamente ¿y cómo controlamos el asunto o cómo no no sé si la palabra es controlar cómo organizarnos mejor es bien difícil ahora están viniendo profesionales de la salud de la educación etcétera yo creo que sería muy interesante trabajar con esos sectores para generar escuelas para que los mismos venezolanos eduquen a los venezolanos y para que aumente la capacidad de respuesta por ejemplo en las zonas de los hospitales ¿cómo pasamos del urbanismo de palabras a propuestas concretas? yo escribí hace que si era unos seis meses un artículo en el diario El País de España que se llamaba el urbanismo de las palabras el urbanismo de las palabras no es otra cosa más que la ciudad inclusiva la ciudad educadora la ciudad segura la ciudad 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 logré captar como 47 conceptos yo creo que eso no conduce a nada yo creo bla bla yo creo que lo que hay que hacer son proyectos específicos dentro de un esquema de planificación de la ciudad ¿qué hacer para recuperar las fiestas de Quito? ese es un tema muy interesante yo le he planteado al alcalde al alcalde Yunda que se haga primero una discusión con historiadores antropólogos gente de cultura promotores etcétera para ver qué es lo que pasa con las fiestas de Quito a mí me pasa me parece que las fiestas de Quito entraron en una crisis pero brutal y las fiestas de Quito según las fiestas en general de este tipo según un antropólogo brasileño son el ritual del consenso que es una definición que a mí por lo menos me gusta mucho ¿qué es lo que ocurrió en el caso de Quito? el ritual del consenso se rompió ¿qué eran las fiestas de Quito? unas fiestas alrededor de la españolidad nuevamente los toros nuevamente la fundación de la ciudad nuevamente el centro histórico y eso me parece que históricamente ya se agotó pero las fiestas de Quito también fueron las fiestas de los barrios yo creo que hay que ir nuevamente al espacio público nuevamente a los barrios para ahí reconstruir lo que podría ser este ritual del consenso ¿parqueos en Quito? Ciudad de México está reduciendo el número de parqueos básicamente lo que está pasando hoy día a nivel mundial es que hay una campaña para detener la maravilla que es el automóvil ¿no hay parqueo no voy en carro? exactamente exactamente ¿se lleva con el Roque? Roque Santa Cruz Sevilla me imagino que ha de ser sí, sí con Roque Sevilla claro ¿estaría de acuerdo con la implementación de Metro Cables? a ver aquí hay el proyecto del metro metroférico que es una propuesta que ha hecho el gobierno que hizo el gobierno en las fiestas del 6 de diciembre pero doctor no aflojó un dólar es que eso sería supuestamente con inversión privada pero eso ¿sabes cuánto cuesta? ¿cuánto? 600 millones de dólares ¿sabes cuánto costó el aeropuerto? no me acuerdo 600 millones de dólares entonces a lo mejor nos olvidamos ustedes le aplaudieron ahí al presidente y como les voy a proponer esto que no es cagando pero salgo salgo bien aplaudido pero la idea es buena no yo creo que sí yo creo que sí por ejemplo Guayaquil está haciendo ya eso la aerovía la aerovía y yo creo que eso hay que entrar en esa línea también ¿cuál sería una solución coherente del problema de movilidad en el Valle de los Chillos? en el Valle de los Chillos o sea la conectividad del Valle de los Chillos con nosotros no yo creo que eso hay que trabajar en general con un concepto de área metropolitana o sea cómo se vincula Quito con la mitad del mundo cómo se vincula Quito con con Guayabamba con Cumbaya Tumbaco con los Chillos y con Machachi Quito es una mano los Chillos y Machachi son otros cantones o también los quiere meter a todos egresar no importa eso no importa eso Quito es una mano que tiene cinco dedos y eso es lo que tenemos que trabajar usted dice ser el gran distrito metropolitano incluyendo Rumiñahui y Mejía no en este caso no ni en el estatuto autonómico tampoco pero Quito ya está llegando a Machachi cómo manejar los espacios públicos con focos de seguridad creo que un poco ha hablado el tema es lo que se llama prevención situacional y eso es muy importante que es iluminación mobiliario poner diques a la violencia etcétera densificar la ciudad es una alternativa sin duda arriba para arriba para arriba es lo que se llama la ciudad compacta me ha impactado mucho su escrito sobre todo la triste historia del plan techo escribió algo sobre eso hace mucho tiempo pero no sé qué hacer con los venezolanos creo que ha hablado qué se planifica para el manejo migratorio en la ciudad ya lo hablamos la solución vialgua y asamín el muro con Cumbayá para que paguen los Cumbayas eso solucionada la huevada ¿quién vive en Cumbayá aquí? ahí está de aquí al final le van a dejar la factura del muro no yo creo que eso está resuelto o sea ya va a ser muy difícil hacer el proyecto que estaba pero de todas maneras hay que pensar la conexión de Quito con el Valle y uno de los problemas más complicados es justamente esa conexión y una puede ser aérea hay un proyecto de la San Francisco que es interesante es el mismo pero ahora se lo extendieron hasta no no es un proyecto mucho más complicado el de la ¿cómo se llama? la metro ¿qué es? no sé el tren playero tren playero exactamente es la misma cosa es lo mismo es lo mismo exactamente Fernando la publicidad del municipio también se va a quitar de Radio Canela toma bien mi amor gracias por hacer estas preguntas en ese caso estamos pensando en triplicar considero usted el incremento del costo del parqueo en el hipercentro yo sí sería la idea que es justamente la idea que conversamos hace un rato de reducir el número de estacionamientos ¿qué políticas se van a aplicar en el centro? en el centro hay que trabajar en el tema de política de vivienda principalmente ¿por qué el porcentaje de representación es tan importante para manejar la ciudad? justamente por lo que significa la representación si es que no es representativa pues difícilmente uno va a hacer lo que la gente quiere ¿hay forma de sacar la presidencia del centro de la ciudad? yo estoy en contra absolutamente de esa tesis quiere sacar al presidente eso sí eso sí no pues sacar la presidencia es como que pierde toda la simbología sobre todo la simbología de la carga democrática la única ciudad que había sacado la presidencia de la república del centro histórico era México y ahora Andrés Manuel López Obrador regresó al centro lo veo probarlo ¿no? claro izquierda que burbujea en su corazón ¿no? yo te veo medio Bolsonaro en cambio chance chance buena buena vacilada vamos a medias vamos a medias el centro histórico creo que ya hemos hablado dada la morfología de la ciudad la cual es limitada por el Pichincha y la bajada al valle ¿cuál es la solución de movilidad ideal? creo que he hablado sobre lo multimodal la ecoeficiencia en edificios de altura es una excusa para lucrar para tener mejor cantidad de departamentos mayor cantidad de departamentos si uno argumenta ecoeficiencia a uno le dan más chance de más altura es una venta del espacio aéreo ¿y es una excusa para lucrar más o si está bien? es una excusa para lucrar más pero de manera compartida con la ¿qué piensa con respecto del grupo llamado constructores positivos? ¿qué opina que ellos hayan usado la estrategia de silla vacía de la ordenanza metropolitana para ser parte del consejo? en general en el municipio de Guiteo se ha usado muy poco la silla vacía vacía y este es un caso que lo utilizaron justamente para aprobar esa ordenanza de ecoeficiencia que está bien yo creo que hay que hay que hay que impulsar los procesos de participación de la población algo bueno que haya hecho Rodas porque ha dicho más o menos que ha hecho mal pero algo habrá hecho bien el día 13 de este mes te digo que lo mejor que ha hecho ha sido salir ¿cómo solucionar los fenómenos de segregación residencial en todo el distrito? eso sí es muy muy complicado pero hay que hacer inversión absolutamente democrática la inversión municipal tiene que ser democrática haga que el alcalde recapacite también con la fiesta taurina genera empleo y recursos para el municipio ya creo que hablamos del tema estoy de acuerdo contigo el alcalde tiene su pasado correísta y oportunista si el municipio se vuelve muy correísta Fernando se baja de la camioneta del metro se baja del metro ¿cuál es la razón detrás de quitar el arriendo de la plaza de toros del monte lo que hablamos el transporte en quito no es público porque las empresas privadas proveen el servicio esa es una buena pregunta porque muchísimas ciudades de primer mundo funcionan porque está absolutamente municipalizado el servicio y ahí hay casos como el de Buenos Aires que es privado pero se puede decir que funciona pero aquí no funciona un carajo incluso en algunos lugares están ya con tarifa cero justamente por el hecho de que son un servicio municipal y lo que ocurre es que se mejora la circulación lo cual mejora a las entidades privadas donde la gente trabaja ¿usted está de acuerdo con la municipalidad? no, no, no por lo menos en esta coyuntura imposible el transporte en quito liga campeón de los libertadores otra vez o ecuador campeón de la copa américa yo creo que el boliso gómez que es un sabio él planteó que hay resultados saca técnicos esperemos que haga honor a sus palabras vuelta de las toras a quito ¿cree usted que jaime nevote es un referente válido para la administración de quito? bueno no salió electo alcalde pero ¿cree que fue un buen administrador en Guayaquil? en Guayaquil yo creo que hizo un modelo interesante que nació con León León Férez Cordero pero lo interesante ahí que le está pasando ahorita a quito es que en Guayaquil las élites abandonaron la ciudad y cuando llega Férez Cordero vuelven las élites a la ciudad en el caso de quito las élites han abandonado la ciudad ¿ya dónde se fueron? unos se fueron a Miami otros a Bélgica esas élites ¿existe influencia marxista en la Flaxo? de ahí salieron todos estos tecnócratas que nos gobernaron 10 años ahí estuvo una vez Carlos Marx Carrasco pero de ahí salió Fander Fander salió de ahí ¿no es cierto? Fander Marx Augusto Barrera Augusto Barrera el bonilla que por ahí le pica el corazoncito correalista también la cantera ¿qué piensas sobre la participación ciudadana y la creación reciente del cabildo cívico de Quito? Preguntan los miembros del cabildo cívico de Quito a mí me parece que es una iniciativa muy interesante y creo que los procesos estos de proximidad del gobierno con la sociedad civil son fundamentales y ahí hay tres cosas que hay que hacer uno trabajar tema de participación por ejemplo el presupuesto participativo que nació en Brasil que es muy interesante dos lo que significa proximidad es decir que no tengamos una administración de distancia eso pueden ser las administraciones sonales obviamente mejoradas y en tercer lugar representación tiene que ser absolutamente representativos y como veo que nos estamos yendo quiero dejarte dos libros a ver que luego estarán a la venta en mi página de facebook este es un libro de violencia que saqué en este año si lees defirmando por lo menos alguien tiene un espíritu oye pero si lees ¿no? si, si, si y este es un libro del Patón Bausa está firmando este sí me de la Liga me de la Liga ese tiene el otro de achancar la puerta y que el Patón ¿por qué el Patón? le parece que es el técnico más ¿qué onda con el Patón? es un tipo fantástico el día sábado estuve almorzando con él precisamente ¿este libro pagó el señor Paz? en absoluto ¿no? es con el sudor de la frente de la Flaxo de la Flaxo marxista es absolutamente marxista muchísimas gracias a ver para que firme tengo poca paciencia tomános el vinito ahí está ya de una vez ¿este también? sí ¿va a vender? ¿no? no, no siempre se agradece entonces ¿no hay por qué escandalizarse? ¿no hay por qué salir corriendo? no en absoluto ¿se pueden presentar buenos escenarios para la ciudad? yo espero que sí todos tenemos que estar optimistas y apoyar tampoco por Dios me dejen solo esperemos que no sin más espero que hayan disfrutado que nos llevemos un escenario más claro de lo que está sucediendo en esta maravillosa ciudad y al final como dice acá el arquitecto esta ciudad se pueden delinear políticas desde una oficina municipal pero mientras nosotros cuidemos de la ciudad dejemos de ser el sapo vivo que trata de aprovecharse del resto eso es lo que va a ser en realidad de esta ciudad una mejor ciudad no un tipo sentado en un escritorio o un arquitecto cobrando millones por una consultoría o asesoría como se llame o cualquier cosa no mentira somos nosotros los que hacemos Quito agradecer el arquitecto muchas gracias pasó bien súper bien de aquí nos vamos al censo pasando las dos de la mañana y como ya hay la hora borrojón nos quedamos hasta las cinco de la mañana los espero el próximo lunes 13 va a haber dos castigos seguidos porque me voy a un viaje y como nunca me voy me voy aprovechando entonces vamos a tener este al lunes seguido el 13 y el otro que no me acuerdo cuál es la siguiente fecha el siguiente lunes de ese y los espero aquí el lunes 13 con el señor Milton Luna y el ministro de educación así que nos vemos salud salud y muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Quito 40 años patrimonio cultural de la humanidad Alcaldía de Quito